¿Qué es el modelo tecnocrático de la teoría del derrame? ¿Qué es el modelo tecnocrático de la teoría del derrame? ¿Qué es el modelo tecnocrático de la teoría del derrame? ¿Qué es el modelo tecnocrático de la teoría del derrame? ¿Qué es el modelo tecnocrático de la teoría del derrame? ¿Qué es el modelo tecnocrático de la teoría del derrame? ¿Qué es el modelo tecnocrático de la teoría del derrame? ¿Qué es el modelo tecnocrático de la teoría del derrame? ¿Qué es el modelo tecnocrático de la teoría del derrame? ¿Qué es el modelo tecnocrático de la teoría del derrame? ¿Qué es el modelo tecnocrático de la teoría del derrame? ¿Qué es el modelo tecnocrático de la teoría del derrame? haciendo y que obviamente están en el marco del laudato, sí pero que sea una guía y un ordenador conceptual no significa que esté operando que no es que estos periodistas ridículos vos estás diciendo, a mí me parece que lo que termina pasando ahí es que ellos tienen otra visión del mundo porque son filomarxistas o porque son liberales, finalmente vos sabés que terminan trabajando juntos ahora, la realidad es que esas dos ideologías están terminadas una en el año 89 y ahora la segunda acaba de terminar con la asunción de Trump, Trump lo que termina de hacer es poner en crisis y lo da por terminado, el consenso de Washington que era el marco doctrinario del neoliberalismo y la caída del muro de Berlín dio por terminado al marxismo y a los filomarxistas con lo cual lo único que estamos quedando en términos políticos menores somos los peronistas en la Argentina en Latinoamérica, en Hispanoamérica y en el mundo el Papa en palabras mayores le está diciendo a la humanidad cómo tienen que ser las relaciones para que haya convivencia y que el mundo no termine en un holocausto nuclear que nunca estuvimos más cerca que ahora de esa situación imagínate que hoy se habla de la utilización de armamento nuclear y están viendo si el Wall Street sube o baja de acuerdo a la probabilidad de utilización de armamento nuclear esto es un disparate ya que solamente lo estemos hablando es un disparate ¿está bien? Bueno, el Papa hace tres años que lo viene anunciando Guillermo, te agradecemos muchísimo a este reportaje ojalá un día puedas venir al piso ojalá se dé una charla también pública con Gustavo Vera y podamos participar de ese encuentro y reflexionar mucho más pero se nos fue el programa ya tiene que venir el que viene así que te agradecemos muchísimo este paso por la verdad concreta Saludos a Gustavo y nos vemos en cualquier momento les mando un abrazo Chau chicos Saludos Se nos fue el programa Julia Sánchez